¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Shiny Gold y en este episodio vamos a continuar con el alto mando. En este episodio vamos a combatir contra el alto mando Karen, pero antes de nada vamos a poner a Machop... perdón, a Machamp al principio y vamos a ponerle el monedero amuleto. Vamos a ver... Soy Karen del alto mando. ¿Es Lex? Interesante. Me encantan los Pokémon de tipo siniestro. Encuentro... su imagen salvaje y dura como algo interesante y son muy fuertes. ¿Crees que puedes derrotarlos? Intenta entretenerme. Vamos. Un Breon al nivel 42. Vamos con un... Tajo cruzado. Acerte. De un golpe. Vale, ahora en Baile Bloom. Vamos a sacar a Charizard. Y vamos a cerrar el alto ya más. Nivel 53. Estoy entrenando bastante, además. Hengar. Vamos a seguir con Charizard. Vamos a seguir con Charizard. Drago aliento. Maldición. 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 Máxima poción. No, me sigue jodiendo. No, me sigue jodiendo. Pero bueno. Ya está. Ahora tengo que cambiar definitivamente porque como me dé... Bueno, simplemente con esperar un turno ya pierdo. Maldición. Vale. Vale, un mal. Vamos con... Con Faros. Vamos con un puñetruelo. Handoom. Para Handoom mejor utilizamos a Swampert. Vamos con Terremoto. Vamos con Terremoto. Y bueno, con esto ya hemos acabado el alto mando. Bueno, eres bueno. Me gusta eso en un entrenador. Pokémon fuertes, Pokémon débiles. Eso es la única... Bueno, eso es solamente la percepción egoísta de la gente. Los entrenadores habilidosos deberían intentar ganar con sus favoritos. Me gusta tu estilo. Entiendes lo que es importante. Sigue adelante. El campeón espera. Bueno, antes de seguir adelante vamos a curar a mi equipo porque además de esto... Bueno, después del campeón luego tendremos que combatir contra Carlos. Vamos a curar a Typeplosion. Y también vamos a coger las hiperpociones para curar a Machamp. Y también vamos a curar a Charizard. Aunque no creo que los utilice a todos en el combate, pero bueno. Prefiero tenerlos a todos curados. De todas formas. Por si acaso pasase algo, es mejor tener todo el equipo curado. Y luego está el combate contra Carlos. Así que fijo que utilizaré a todo mi equipo ahora que lo pienso. Pero bueno, vamos a quitarle el monedro amuleto a Machamp y vamos a dárselo a Anfaros. Anfaros. Y bueno. Ahí está. Ya lo tenemos prácticamente todo listo para el campeón. Vamos a guardar aquí la partida. Y vamos a dejar por aquí el episodio. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.